Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los pocos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha de mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what is Royce Royce Too strong Dice que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación Y entiende, entiende, corazón Y entiende, entiende, por favor No, 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 no Y ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!